Si estás oyendo el siguiente mensaje, es que el mundo tal y como psicología ha desaparecido, es compuesto en el fondo de un pozo séptico, y la raza humana, torpe y primitiva, con su peste a leche fermentada, se desfumó, se derrumbaron sus estúpidas instituciones, templos del sinsentido. Aquellas inajotables caricaturas de lo bello que tomaban en serio el cómico rebundo de sus almas, han dado paso a una especie superior, unos seres nuevos alados, que unen sus cloacas con fricción, unos nuevos seres caretes de escrúpulos, sin las topes cadenas de la época y la moral. Adelos de la inundicia, surgidos de la pureza, del excremento. Adiós al binocchio, sin el bien no hay más, saluda a la unidad, la forma perfecta de huevo. ¡Telebremos el cortejo, referencia, arrullo, baile, arrastre de la cola, asedio y apareamiento! ¡Es el disco de El Palomar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!